Un grupo de periodistas de la Segovia participaron en días recientes de una conferencia brindada por el sacerdote Arón III Agurcia de la parroquia de San Pedro del municipio indígena de Mozonte en el departamento de Nueva Segovia sobre la estructura organizativa de la iglesia y el uso correcto de la terminología eclesiástica. Sobre la organización y terminología eclesiástica, es importante considerar toda la organización de la iglesia al momento de editar una nota para que la información sea clara y precisa. Entonces, ha sido muy rica la mañana porque, además de toda la temática que pude desarrollar como experto en derecho canónico, también las preguntas fueron muy interesantes, importantes. Yo espero y confío en Dios que esta mañana haya sido de mucho provecho para ustedes para poder ofrecer a nuestra población, sí, una información en la terminología correcta de la iglesia. ¿Qué temas fueron tocados? Entonces, sí, fue la organización de la iglesia, las funciones de la iglesia en el mundo, cómo el Papa, entonces, gobierna esta iglesia, esta institución. Hablamos de la curia romana, de los dicasterios, de las provincias eclesiásticas, explicando un poco la jurisdicción eclesiástica, el territorio, las diócesis, parroquias. Entonces, la diferencia entre el arzobispo, el obispo, las funciones del cardenal, el párroco, toda esta organización tan importante que nos permite ver con claridad las funciones en la iglesia. Padre, ¿cuáles son los errores más comunes que, como medios de comunicación, nosotros hemos hecho? Y, obviamente, ese fue el objetivo que lo motivó. ¿Cuáles son los errores? Al menos puedo compartir los que yo pude ver en algún momento. Pienso, por ejemplo, ahorita, cuando al dar una dirección, en una nota o en una cuña radial, dicen de la iglesia católica tantas cuadras al norte, al sur, cuando lo correcto es del templo parroquial tantas cuadras al norte, etc. Ese tipo de detalles, o, por ejemplo, llamar catedral a una parroquia, o llamar arzobispo a un obispo, y así sucesivamente. Considero que esas terminologías podrían ser insignificantes, pero no lo es, porque tenemos un pueblo de Dios, un pueblo laico, también bien formado, que conoce esta terminología. Y, entonces, es importante que ustedes, igual, conscientes de que nuestro país es, en su mayoría, católico, y que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, igual, está jugando un rol importante en el país, pues, conocer la terminología correcta. Desde Mozonte, municipio del departamento de Nueva Segovia, les informó William José Aragón Rodríguez.